Dices en el trabajo a alguien te molesta, pero no vale la pena que le prestes atención. Tendrás el apoyo de mucha gente y podrás llegar donde quieras. En tu empresa tendrán en cuenta tus ideas y tu creatividad, harás algo nuevo. Tienes una racha de inestabilidad en lo económico, pero no durará mucho. ¿Te apetece viajar, moverte y cambiar de aires? Haz, aunque sea, una escapada. En el amor, ten cuidado con las discusiones, no te busques problemas que puedes evitar. Cuando más lo necesites, alguien te echará una mano, te sentirás muy bien. Si tienes unos días libres, sal a conocer sitios nuevos, te sentará muy bien. Te encontrarás bien, con la mente despejada y ganas de aprender algo nuevo. En la salud, necesitas descargar tensiones, te vendría muy bien practicar más deporte. Te encuentras bien, pero tus pobres músculos se oxidarán si no los ejercitas.